Yo soy la máquina que te da de comer, que te viste, que te peina, que te hace sentir bien Yo, 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 yo soy el monstruo que te lleva a trabajar, que te engríe, que te engorda, que te hace vomitar Y ahora tú qué vas a hacer, que acaso vas a resolver Y hola, ¿qué tal? Los saluda Tux, a ti me voy a jugar esto, Guerrilla War Es un juego que me regalaron de la PlayStation Network, es un juego para PSP, de minis, del año 87, no sé si pueden ver ahí Vamos a ver cómo me va jugando por primera vez, así que, Guerrilla War Puta, y si el coin me sale acá, a ver A ver, vamos a ponerle 5 vidas Continue a low, yes Ya A ver, pero yo quiero saber cómo juego, a ver Controles Oh, se juega solamente con el PSP Ah, coin triángulo, ok Ok Oh, este es un juego de arcade, o sea O sea, cómo es el alucinante que cuando vas a jugarlo Te pide una moneda y con el botón triángulo lanzas la moneda Es un juego de arcade de máquina A ver, si también es para PSP, ¿no vieron? Juego del año 87, yo nací en el año 83 Este juego salió cuando yo tenía 2, 4 años Pero vean esos gráficos, eh A ver, unas granadas con círculo, bueno, bombitas Y estás viendo el ataque de los demos A ver, ¿qué consiste el ataque de los demos? Bueno, estuvo demos Por 24 horas Y la regla es la siguiente Si te gusta el demo, explica más Hola, todavía es ángel Si te gusta el demo Que le das like y favoritos Y si no te gusta, le das like y pasamos El chiste es solamente likes y favoritos No me importa si el video llega a tener 500 vistas No me interesa, la verdad Lo que me interesa acá más son los likes y favoritos Así que, para pasar al siguiente demo 240 likes No más pido No, 244 likes 244 likes Y vamos al siguiente demo Puta, pero que está más difícil esto A ver Puta, que está bien difícil, eh Guerrilla War Bueno, este demo lo van a ver cuando yo esté dormido Así que... ¿Cómo me meto? Ahí está Uh, estoy mamado Así que yo apenas me levante Y veo que llegamos a 244 likes Pongo el siguiente demo de la Playstation Record Los demos, todos los demos que juego Son jugados por primera vez Y son demos aleatorios Yo no les cojo O sea, automáticamente cojo ¿Cuál lo juego? Y me sale letal Juega este Ok Puta madre Bueno, a ver Está bien difícil, eh Este jugarito está muy difícil, eh ¡Hala, mierda! Está difícil, eh Eso fue de año 87 No sé si... No sé si... ¿Habrá alguien tan viejo, tan viejo o más viejo que yo que haya jugado esto en una máquina? Es lo que yo me pregunto A ver... ¡Wow! Puta, ahí sale sangre, ¿no? ¿Va ese año? Ja, ja Pues se parece una mezcla de Rambo con Che Guevara, weón, a ver... Sí, es una mezcla de Rambo con Che Guevara, eh Ja, ja, ja Ya, weón Rambo con Che Guevara Puta, que me sacan la mierda acá El ataque de los demos No se preocupen Que cuando me levanten Este video tiene 244 lanzas No me importa Este video tiene 300 vistas, joder Lo que me interesa son los likes favoritos Ay, cuchillo mal ¿Se me acabó la vidas? ¡No mames! ¡Se me acabó la... ¡Ay, puta madre! La guerrilla guardia ¿Qué botona? Represionando Que no tengo la mínima idea Pero qué juego tan antiguo, eh Ok Hay que tener cuidado Ok, y luego estoy agarrando la onda ya, eh Juego primo... Bueno, esto se ha jugado por la primera vez, eh Lo mataron a huevona, eh Ahí está Estoy más mamado Ah, también lo mató Es al imbécil A ver Grita Parece un Metal Stoop, eh Puta, matarle al amigo Puta madre, huevón También no tengo el arma esta, eh Y me cag... Me cagaron Me quitaron el arma, huevón No se olviden, 244 likes Y automáticamente pasamos al siguiente demo Si yo me levanto y veo que no llegamos a... 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 Y bueno, pues ahí se acaba el ataque de los demás Hay que decir que depende de ustedes, eh El demo es una mierda Le das like, vamos a al siguiente ¿Te gusta el demo? ¿Legui favorito? Sí Puta madre Ah, la mierda Me cagaron a Che Guevara, huevón Help me, help me Pero tú le doy Star, huevón Help me, help me No mames, le di Star, huevón Le di Star al juego No me diga que el comienzo, eh Ah, no, no jodan, huevón No jodan, bueno No voy a renegar Ataque de los demos Guerrilla War, huevón Así que, like favoritos Y bueno, pues a ver si me levanto Y llegamos a los 244 likes, pues Si no, no hay pedo Voy a sacar el ataque Lo vemos y subo otras cosas, pues Así que me despido Fui Tuxativa Y nos vemos Hasta la próxima Fue de Che Guevara Y mezcla de Che Guevara Con Rambo Y no sé con quién Así que me despido Un abrazo a todos Chao